Rodrigo Londoño, ex líder de esta guerrilla de las FARC y también firmante de los acuerdos, destacó los avances que se han podido dar durante estos cinco años de la firma del acuerdo de paz, sin embargo hizo un duro llamado debido al alto número de muertes de excombatientes que se han presentado, pidió al gobierno pues mayores garantías en materia de seguridad y nuevamente pidió perdón a las víctimas. Insistimos en pedir perdón a las víctimas de nuestras acciones durante el conflicto, la comprensión de su dolor crece a diario en nosotros y nos llena de aflicción y de vergüenza, firmamos la paz para que nunca se vuelva a repetir hechos como los que sufrieron, para que ningún colombiano jamás vuelva a derramar lágrimas por cuenta de la violencia, lo decimos de corazón, solo conquistaremos la paz si caminamos juntos hacia ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!